En días recientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba afirmó que se han neutralizado actos para alistar a cubanos residentes en el país con el fin de participar en acciones bélicas en Ucrania. Las investigaciones están en curso y fuimos en busca de más información. ¿Cuál es el resultado de las investigaciones realizadas por los órganos del Ministerio del Interior en torno a estos hechos? Se han detenido hasta el momento 17 personas, de las cuales una de ellas es la organizadora interna de estas actividades, es la responsable de organizar internamente la actividad, apoyándose en otras dos personas, igualmente residentes en el país, que son los que buscan a los cubanos, a las personas, a los nacionales interesados en alistarse e incorporarse a este conflicto bélico. Estas personas se presentaban, una vez que eran ya reclutadas y daban el sí, se presentaban con la organizadora, ésta les tomaba sus generales, las enviaba hacia Rusia y posteriormente regresaba su pasaje libre, sin costo alguno, para que estos emigraran hacia Rusia. Otras dos personas que utilizaban esta organizadora interna eran los encargados de captar nacionales, ciudadanos cubanos dentro del país, interesados en alistarse, en incorporarse a estas acciones bélicas en el exterior. Fueron, fundamentalmente personas que tenían como características, que son con conducta antisocial, con antecedentes delictivos, esas eran más o menos las características sobre las cuales se orientaba la búsqueda, la identificación y el reclutamiento de estas personas. Los hechos que se investigan pudieran integrar un delito de mercenarismo. Para que se integre un delito de mercenarismo se dan dos elementos esenciales, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo es alistarse en una formación militar para intervenir en un conflicto bélico en cualquier lugar. Y el elemento subjetivo es el de realizar este tipo de acción por un beneficio material, por un salario o cualquier otro tipo de ventaja de índole personal y material. Las sanciones que están previstas en esta conducta delictiva son severas, como graves son los hechos que lo generan o se cometen. Las sanciones que pueden llegar hasta los 30 años de privación de libertad y privación perpetua a libertad. Y también está prevista la sanción de muerte. La posición de enfrentamiento a estas conductas ha sido sostenida por Cuba durante más de 60 años. Para la diplomacia revolucionaria no existen dudas de cómo actuar. Las investigaciones aportan las pruebas, pruebas que están basadas en hechos concretos, y de acuerdo a la legislación nacional se actúa y se enfrenta el fenómeno. En el ámbito internacional, Cuba ha mantenido un rol activo en Naciones Unidas en el repudio y condena a los delitos de mercenarismo, trata y tráfico de personas. En su legislación nacional se refuerzan sus compromisos internacionales en la materia. Cuba ha estado parte de numerosos instrumentos que regulan estos delitos y está comprometida con la persecución, la represión y el castigo de los autores de estos delitos. Durante las investigaciones hemos obtenido elementos de prueba que demuestran, que comprueban la realización de estos hechos y la implicación de estas personas en estos hechos. Básicamente dos, o sea, uno relacionado con las declaraciones que han hecho espontáneamente, que han hecho durante las investigaciones a las autoridades nuestras, las cuales incluso están acreditadas en las declaraciones que se han tomado de acuerdo a los requisitos que establece la ley durante el proceso investigativo. Y los medios, los medios de comunicación que utilizaba principalmente la persona que se dedicaba a dar, la que se comunicaba, la que recibía las indicaciones desde el exterior de cómo realizar estas actividades y los pagos por los cuales se hacía este tipo de actividades. El propio Código Penal establece que la sola propuesta, o sea, no hay ni siquiera ni que cobrar un salario, ni tener una ventaja. Es la sola disposición, el alistamiento para formar parte de un grupo que se integre a un conflicto bélico, como es este caso, ya integra el delito de mercenarismo. Como también lo integra cualquier acto tendente a organizar, a convocar, a asegurar. Por tanto, hay ciudadanos que aunque no estaban alistados para viajar o para incorporarse a las acciones que estaban previstas, sí participaron de una manera de organizar, de planificar, de convocar y eso también integra el delito de mercenarismo y tienen las mismas sanciones que para el que se alista en la fuerza militar. El Estado cubano y sus instituciones cuentan con los instrumentos jurídicos en el plano nacional para dar cumplimiento a esos compromisos a los que hacía mención y hacen énfasis en la importancia de prevenir estas figuras que ponen en riesgo no solo la seguridad y el disfrute de los derechos de las personas, sino también la seguridad de nuestro Estado. Es importante conocer que hay diferencias entre las figuras de trata, tráfico y mercenarismo. Se valora la comisión de más de una conducta o de más de un delito. Ciertamente se ha evaluado tráfico, trata de personas, mercenarismo, actos hostiles contra el Estado extranjero. La investigación dirá al final, a partir de los hechos concretos que se demuestren, a partir de las motivaciones de las personas que intervienen en esta conducta delictiva, cuál será la calificación que se le propone al tribunal a los efectos de juzgamiento de estos ciudadanos. Yo me entero a raíz de unos vecinos y el muchacho que me dice que se me había ido para Rusia. En ningún momento tuve conocimiento de que se iba, porque ellos tuvieron cuenta de que yo soy pertenso. No me lo querían decir de primera forma así, para no crear falsas, ¿no? Y entonces me lo dicen después al cabo de los tres o cuatro días. Cuatro días, que hay un mes y días, que no hablo ni sé de él, no tengo conocimiento de él, no sé nada de él. Esto fue un mentira, un engaño, porque supuestamente me dieron un contrato de trabajo. El contrato de trabajo que yo hablando como buen cubano, nos tomé los mal. Ahora, a raíz del otro hijo que tengo detenido, va a un proceso investigativo. Me dicen que era, y gracias al proceso investigativo lo tengo detenido aquí, si no me hubiera perdido también. Sí me siento un poco afectado, porque no tengo conocimiento de él, no tengo razón si está vivo, si está trabajando, si está... Este por lo menos lo tengo aquí. Lo tengo aquí y estoy luchando con los compañeros de Medina para sacar adelante y para hacer todo lo mejor que pueda hacer por él. Para qué decir, no tengo conocimiento de él. Ya le dije, hace un mes y quince días por lo menos ahí que no lo tengo conocimiento. El hijo que usted tiene aquí ahora mismo en un proceso investigativo, ¿cómo es que su hijo llega a esa situación? ¿Qué es lo que usted sabe de eso? Bueno, él me llama a mí, después que había ido al lugar, al proceso de acompañarnos de seguridad de Estado, me pone la noche, me dice, oye, tuve que ir allí a seguridad de Estado, declarar, declarar qué cosa. Declarar que estaba siendo utilizado para hacer una salida del país, pero para trabajar, un contrato de trabajo. Y después me enteré por los compañeros de Medina que gracias a ellos, que le dieron consejo, que lo ayudaron, le dijeron que no, que olvidara eso, que él no tenía necesidad de irse de aquí. Y recapacitó de que él tenía que, era para un fitness militar. Entonces, automáticamente yo le dije, no, bueno, tú no puedes salir de aquí, tienes que quedarte aquí. Tengo que agradecerle a muchas personas. Tengo que agradecerle a los compañeros del Ministerio Interior, porque lo cogieron ese día ahí y le transformaron la cabeza, no sé de qué forma fue lo que hablaron, pero para bien. Hablaron para bien porque él recapacitó y voltó a quedar ese día. Las autoridades afirman que las investigaciones no han concluido. Hasta el momento se confirma que los implicados actúan con plena voluntad y convicción de sus actos y consecuencias. Tal como declarara el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cuba está procediendo de manera enérgica contra quien desde el territorio nacional participe de cualquier forma en actos de esta naturaleza. Humberto López para el Canal Cubano de Noticias. Humberto López